bueno saludos a todos estoy aquí con luisito ayala de la puertorica power como tal cosa antes de hablar de sami cuéntame cómo ha estado las cosas recientemente estamos de gira con lo que hemos estado en la ciudad de este año vamos a empezar el año con el pie derecho el frente hemos estado viajando vamos para colombia para hacer siete conciertos en la en colombia llama salsa para el parque no va a estar en diferentes siete diferentes ciudades de colombia durante el año como también ahora en mayo para portoguetán bogotá pereira vamos a miami dos veces vamos para la zona vamos a nueva york y un sinnúmero de sitios más gracias a papá hay trabajo y estamos activos en la puertorica power está mejor que nunca esté pendiente sigue al maestro luisito ayala para que se entere y obviamente a nosotros a través de fj directo que venimos con un montón de cosas que sigan